Te cambiaste la vida Desde que te levantaste Ahora te estoy cantando aquí Tú estás casada Desde niño tuve mucho Y en la vida encontré muy poco Solo mujeres equivocadas En acostumbrar un amor violento Con una canción, con un sufrimiento Que me secó los sentimientos Perdóname por Dios Perdóname si yo Te hice tanto, tanto daño Perdóname si puedes Si el sonido No está como tú Lo querías Perdóname por Dios Perdóname si eso Te hice tanto lo que a mí me hicieron Perdóname Perdóname si yo